Hoy se me antojó comer unos macarrones en salsa la huancaina con su chuleta de chancho Están demasiado ricos, 10 de 10 Para prepararlos empezamos cociendo 500 gramos de macarrones con una cucharadita de sal Esto lo dejamos cocer por 10 minutos Pasado el tiempo vamos a proceder a sacarlo o llevarlo a escurrir y lo llevamos a reservar Por acá tengo 400 gramos de ají amarillo Ya lo tenemos previamente limpio, lo que voy a hacer es cortarlo por los extremos Luego por la mitad y vamos a retirar todas las semillitas y las pepitas con una cucharita Esto es muy importante amigos, si no quiere que les pique la salsa hay que retirar bien las pepitas, esas semillitas Luego lo vamos a cortar en trozos Por acá tengo una cebolla pequeña, una cebolla roja Lo que voy a hacer es cortarlo en pequeños trocitos Y no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales con el nombre de la receta del buen sabor de su amigo Lucho Ponemos una sartén al fuego, vamos a agregar aceite, una cantidad generosa para poder sofreír los ajíes Agregamos 4 dientes de ajo, la cebolla, luego el ají amarillo Y esto de acá amigos lo vamos a sofreír por 10 minutos Movemos para que se fría uniformemente hasta que tenga esta apariencia Muy bien amigos, ya tenemos bien sofritos los ajíes Esto lo vamos a llevar a la licuadora Y vamos a agregar todos los ajíes Y ahí mismo voy a agregar 100 gramos de queso fresco 4 galletas de soda Media cucharita de sal Y una taza de leche evaporada Ahora sí, licuamos Agregamos un chorro de aceite en hilo Esto le va a dar mejor textura Listo amigos, ya tenemos nuestra salsa, la huancaína Ahora voy a proceder a colarlo Esto para quitar todos los residuos que genera la cáscara del ají amarillo Esto puede ser un poco incómodo a la hora de comerlo Además le va a dar mejor textura y cremosidad Le voy a soltar un poquito con el agua de la cocción de los tallarines Movemos a juego bien bajo por un minuto Y luego agregamos los macarrones Mientras agregamos los macarrones suavemente ¿De qué ciudad del mundo me estás viendo? Para mandarte un gran saludo Bien amigos, esto lo vamos a mezclar Y ya está listo nuestros macarrones con salsa a la huancaína Miren qué belleza Dejamos un momentito por acá nuestros macarrones Y por acá tengo unas chuletitas de cerdo o chancho Como lo conocemos acá Lo voy a sazonar con sal y pimienta La condimentada tiene que ser por ambos lados Luego vamos a poner una sartén al fuego Agregamos un chorrito de aceite Dejamos que caliente bien Agregamos las chuletas Y lo vamos a dejar cocer unos 5 minutos por ambos lados A juego bien alto Miren cómo se va haciendo Como la carne de chancho es suave de cocer Y las chuletas están delgadas Esto se va a cocinar bien rápido Ahora sí vamos a servir Miren esta hermosura Ah, qué tal Le voy a agregar su quesito parmesano Y ya está listo nuestros ricos macarrones en salsa a la huancaína Con su chuleta de chancho Qué belleza Probamos Mmm, 10 de 10 Buen provecho Chuleta de chancho 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 Chuleta de chancho